Me viste a llegar corriendo y así tal vez puede que me vayas Debes conocer las historias de lo fácil que alguien como yo falla Yo no seré el hombre perfecto pero conmigo sientes lo que caes Yo soy el hombre que soñaste y cuando despiertes puede que me vayas La situación es más compleja de lo que parece ser Las relaciones de pareja y otros se quieren meter Yo crecí en problemas y sé cómo resolver la situación más dispareja Y saberte querer pero de ti, dime tú si puedo fiarme Yo solo quiero una mujer que le guste amarme Que de solo una mirada logre calmarme Y que sepa que yo fumo pero va a controlarme Yo sé que le canto a la calle y a las chamaquitas Y combino que soy atrevido con la voz bonita Pero va más allá de eso es lo que siento señorita Y si te veo con otro mi viejo yo resucito Tranquila, solo pa' que tengas claro Que será la mujer que en el dedo le pondrá un aro Que tendremos nuestros hijos en colegios caros Y que se frise mi vida si algún día le reparo Me viste llegar corriendo y así tal vez puede que me vayas Debes conocer las historias de lo fácil que alguien como yo falla Yo no seré el hombre perfecto pero conmigo sientes lo que cae Yo soy el hombre que soñaste Y cuando despiertes puede que me vayas Baby Cuando despiertes de ese sueño Y recuerde que el mundo es pequeño Y que absoluto de su vida nadie es dueño Que el amor siempre divide y en fracciones te da lo que te tocó Como el talento distribuye Que Dios en la vida todo se espalce Por eso lo que logre es salvarse Hay que aferrarse y nunca de ello soltarse Porque la cosa no es quien llega Sino quien no vuelve nunca Y eso deja interrogantes y preguntas Cómo habría sido nuestra vida si nunca hubieras llegado Menos dolores de cabeza pero más en todos lados Tú has sido el alivio que mi condición ha sanado Y no imagino mi vida sin ti al lado Aquí me tienes aunque toque irme No sé si mañana también estaré Contigo de la mano dando pasos firmes Porque el camino es largo y nunca me detendré Aquí me tienes aunque toque irme No sé si mañana también estaré Contigo de la mano dando pasos firmes Porque el camino es largo y nunca me detendré Me viste llegar corriendo Y así tal vez puede que me bañes Debes conocer las historias De lo fácil que alguien como yo falla Yo no seré el hombre perfecto Pero conmigo sientes lo que cae Yo soy el hombre que soñaste Y cuando despiertes puede que me vayas Yeah Hey Yeah Yeah Este está tranquila Unfire Music y Rock Wireless galaxy Se complazen en presentarte Otra pieza para tu colección baby Charco, señor Vázquez, LR Gold, Rottweiler Music